Y es que las muertes por sobredosis en Estados Unidos registraron un alarmante e histórico aumento el año pasado. Más de 93 mil personas fallecieron por ese motivo en lo que representó un incremento del 29.4% en comparación al 2019. Los decesos fueron causados por el consumo de opioides sintéticos, principalmente del potente fentanilo, pero también de metanfetaminas y cocaína y hasta por medicamentos recetados para el dolor.